Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y este es mi video homenaje acerca de mi piloto favorito de infancia de la Fórmula 1 el alemán 7 veces ganador del campeonato mundial Michael Schumacher porque como sabemos este 29 de diciembre se cumplen 5 años del accidente de esquí que casi le costó la vida a este legendario piloto alemán y bueno, como sabemos recordemos que un año antes se despidió definitivamente la Fórmula 1 y esa vida después de la Fórmula 1 no le duró mucho ya que un día como hoy 29 de diciembre se accidentó esquiando los Alpes franceses cuando estaba con su familia pasando las vacaciones de Navidad y bueno, recordemos que despertó del coma en junio del año 2014 y bueno, estuvo entre hospital y hospital recibiendo un tratamiento hasta que unos días después fue llevado a su mansión en Glan Suiza que bueno, querían ahí junto con su esposa y su manager Sabine Kemp respetar, mantenerlo en privacidad y bueno desde entonces han sido muy escasas las informaciones en cuanto al estado de salud de este piloto alemán que bueno, para mí Michael Schumacher es el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 de hecho yo tuve la oportunidad de verlo ganar con Ferrari entre los años 2000 y 2004 en la Fórmula 1 y bueno, y cuando yo era un recién nacido empezó, ganó sus primeros dos títulos con el con el equipo, con el entonces equipo anglo-italiano Benetton y bueno así que le sigo deseando le sigo deseando fuerza a Schumacher para que se recupere pronto que vuelva a ser el mismo antes del accidente espero que alguna vez se pueda poner en pie de nuevo y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao